Quería ser amable, pero ustedes no al notarlo. Ningún hombre de 18 años es como tú. Pues así es como yo soy. A nadie le molesta si eres gay. No soy homosexual. Pero no nos importa, así que puedes ser gay, Rich. Tú, Richard Munch, jamás has estado con una mujer. Con ninguna mujer. ¿Qué? Observa. Gracias. 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 Oye, son mis vellos. Sí, me gusta eso, la verdad. Sí, definitivamente reaccioné a eso. Pero, esto es guau, sensacional, estupendo. Pero dejé mis juguetes de látex en la casa, así que... Trissi tiene muchos aquí, ¿no, Trissi? Sí, traje muchos. ¿En serio? Pues, eso fue velocidad. Al menos sabemos que no eres gay. Sí, díselo a mi padre. ¿Cuál es su teléfono? ¿Sigues amándome?